BAP Villavicencio FM-52, es la segunda fragata misilera que adquirió el Perú para su Marina de Guerra, a inicios de la década de los años 1970. Es una unidad del tipo fragata lanzamisiles de la clase Lupo. Es una de las ocho fragatas lanzamisiles de la clase Lupo con que cuenta la Flota Naval del Pacífico de la Marina de Guerra del Perú. Su construcción para la Marina peruana se inició en 1976, en los astilleros de Riva Trigoso, Italia y su alistamiento fue completado en el astillero Muguiano en el puerto de la Especia. El pabellón peruano fue afirmado a bordo en este moderno buque de guerra el 25 de junio de 1979, incorporándose inmediatamente a la escuadra peruana en el mar de Grau. Desplaza 2.208 toneladas y tiene una velocidad de 35 nudos. Su armamento consiste de artillería convencional y de misiles. Su nombre se debe al vicealmirante AP Manuel Antonio Villavicencio Freire, héroe de la Guerra del Pacífico, que combatió a bordo de la Corveta Unión, asumiendo el comando de la nave a partir de diciembre de 1879.